...doble y también comienza la apuesta quíntuplo que tiene Pozo Asegurado, 3 millones de pesos. En esta sexta carrera no correrá... Largaron el premio Whitechapel. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el 5 saca la cabeza de ventaja sobre el 4 que corre a su costado interior. La tercera ubicación se viene arrimando a los puestos vanguardias, rápidamente abierto el 3, más atrás viene corriendo el 1, cierra la marcha a 3, cuerpos el 6. Descontados los primeros metros de la prueba con lucha intensa en la delantera, domina seguido la empalizada el 4, estira la cabeza de ventaja sobre el 1 que pasa a la segunda colocación dejando en tercer lugar al 5. Cuarto y abierto se desempeña el 3, cierra la marcha a 6, cuerpos el 6. Pasaron los 400 iniciales en 23.55, no hay variantes. Siempre el 4 enseñando el camino, estira el pescuezo de ventaja sobre el 1. Ahora corre en la tercera ubicación abierto el 3, cuartos por dentro queda el 5, continúa cerrando la marcha al 6. Los participantes de la sexta carrera enfrentan los 400, van a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, es intensa la lucha por la primera ubicación. Gana el tirón por dentro el 4, saca media cabeza de ventaja sobre el 1 que va decididamente en busca del puntero y viene atropellando abierto el larga carga, el número 3. Últimos 150 metros de carrera, rigor del látigo el 4, pequeña ventaja sobre el 1 que nos viene emparejando la tercera ubicación, viene corriendo el 3, último 50 metros de carrera, sigue luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación abierto, pasa de largo el 1, estira el pescuezo de ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.